Mi gente, tenemos un buen tiempo trabajando de la mano con nuestro excelente equipo de abogados preparándonos para la batalla campal que se aproxima a favor de nuestra candidatura presidencial. Hace un tiempo les comuniqué que estaba plenamente convencido del derecho que nos confiere nuestra constitución de ser su candidato a la presidencia para el 2024, representando dignamente a nuestro partido Esperanza Democrática. Sin embargo, luego de estar inmerso en este proceso por algunas semanas y analizando mucha jurisprudencia, leyes y reglamentos correspondientes, junto con todos los elementos probatorios que nos favorecen, hasta mi primera residencia cuando me mudé a Santo Domingo en el 2005. Pero sobre todo, escudriñando íntegramente nuestra Carta Magna y evaluando la extraordinaria instrumentación que elaboró nuestro fenomenal equipo de abogados. Quiero replicar las palabras de uno de los jurisconsultos internacionales que entrevistamos y quien nos manifestó que no hay corte competente internacional que pueda negar este recurso de amparo. A esto le quiero agregar yo a título personal que no hay corte competente en la República Dominicana que pueda rechazar nuestra petición de ser candidato para el 2024 legítimamente. Mi mayor anhelo es que los jueces de aquí demuestren su apego a la ley y a nuestra Constitución y que hagan respetar el derecho a la igualdad que me asiste a mí y a todos los dominicanos que por una razón u otra nos vimos obligados a nacer fuera del país. Es hora de erradicar esa vil discriminación en contra de legítimos dominicanos. Todos somos iguales ante la ley y así debe ser, pues nadie vale más que nadie y eso lo garantiza nuestra Constitución. No más discriminación. Esta patria de Duarte, Sánchez y Mella es de todos los dominicanos. Y sí, nos vemos en la boleta del 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!